Es un fallo histórico por el delito y por la situación de un homicidio en una vía pública. Sí, estoy muy conforme con los fundamentos del tribunal. Sí, no quedan dudas que es un fallo histórico. No recuerdo una pena de 12 años por un hecho de tránsito. Y bueno, estoy conforme porque se receptó nuestra calificación legal del dolor eventual y se aplicó una pena muy alta por un hecho de tránsito. Marcelo, ¿fue duro el camino, el proceso? Digo, ¿duro no solamente por la investigación en sí, sino por todo lo que vivió Matías al momento de ser arrasado por esta persona? Sí, es un proceso con una carga emotiva muy grande que nos llega a todos, traspasa a todo funcionario. Sí, por unos padres, familiar. Sí, por supuesto. Y bueno, pero por suerte hemos llegado a un buen final. Creo que la familia está conforme con lo que ha resuelto el tribunal. Sí, usted pidió 18 años, pero se sabía que el tope era 25. Es difícil que se dé el máximo, ¿no? Digamos, tenía que haber un sentido común en el fallo. Es difícil, el mínimo son 8. Estamos muy por encima del mínimo. Por eso estoy conforme con el fallo en su totalidad. ¿Cómo definiría Ochoa, fiscal? Una persona que no... Egoísta, que no valora los bienes jurídicos ajenos. Párrafo aparte para la familia, que colaboró mano a mano con usted. Sí, importantísimo. Siempre firme, muy respetuoso. Les agradezco. ¿Y el tribunal que entendió la requisitoria? Sí, por supuesto, receptó la calificación legal, que era lo más importante, salir de la culpa y pasar al dolo eventual. Y considero que todo estuvo en manos de Ochoa y que Matías no tuvo nada que llevar con el resultado. Muy satisfecho, más allá de que la pena impuesta es menor a la que uno requirió y quizás era algo esperable. Pero sí, considero que para lo que es Bahía Blanca, y me arriesgaría a decir que a nivel país, una condena de estas características, de 12 años de prisión para un hecho de estas características, creo que no es algo que se ve a diario ni cotidianamente, no sé si calificarlo como histórico, pero sí trascendental y que genera un quiebre. Recién hablaba con un colega cómo diferenciar los homicidios realmente culposos de los dolosos, porque lamentablemente muertes por el tránsito hay y muchas. Y yo le decía que en los últimos 10, 15 años, los homicidios que deben ser calificados como dolosos, o los homicidios en ocasión de tránsito, que deben ser calificados como dolosos, son los que efectivamente han tenido trascendencia, porque son los que fueron diferentes, los que merecían penas ejemplares. La verdad que hoy 12 años de prisión es una pena ejemplar, creo que es un mensaje, y la verdad que sí, más que satisfecho. Más que satisfecho no sólo con la pena en sí, sino con el desarrollo y la fundamentación del fallo del patrón del tribunal. El material probatorio era muy relevante, ¿no? Lo dijeron los jueces, era muy evidente, era muy concreto, y todo lo que aquello que se venía diciendo, particularmente lo que fue la conducta de Matías, lamentablemente que nada tuvo que ver, y que encima no pudo evitar, o no pudo evadir la acción de esta persona, no tuvo chance, no tuvo posibilidad alguna, por la velocidad, por lo sorpresivo, lo dijeron los peritos, lo dijeron los testigos. Pocas veces uno encuentra un proceso donde el material probatorio es tan claro, tan contundente y tan abundante.